El Boulevard Morazán, catalogado más un destino que un conector vial, es la zona comercial más grande de la ciudad con más de 800 negocios. Y al menos el 85% de los conductores circulan por el sector para hacer sus diligencias. Restaurantes y servicios, lo que más predomina según las autoridades de movilidad urbana. 2.5 kilómetros de longitud de esta importante arteria vial, que desde hace 30 años se ha posicionado como un polo comercial, hoy en día respira paulatinamente agonía. Con casi 60 años de antigüedad, han sido pocas las modificaciones que ha sufrido en materia de infraestructura vial, pues su pavimento se hunde con el tiempo. Luego, autoridades con bachegos procuran evitar accidentes viales. Y con este proceso se busca rehabilitar las calzadas, el sello en las grietas del concurrido acceso, más la recuperación de los baches. Sin embargo, para muchos no es lo que el Boulevard requiere, ya que la estética y el daño en las llantas de las unidades que a diario circulan por el lugar se agudiza. El llamado es aplicar las acciones, pues son necesarias. Con el paso del tiempo y con la lluvia, se debilita aún más la capa asfáltica. Ciudadanos que a diario transitan saben sobre la existencia de los enormes baches, tratando de evadir con precaución y logrando que el tráfico se complique aún más. Es por ello que el llamado es enérgico a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central poder intervenir en la vieja y deteriorada calle.